Buenas tardes, buenos días, buenas noches, capítulo 3 Ya está Gente, cuando pongo la intro y la outro No es que me voy Es que estoy grabando para Youtube Vale, continuamos, ¿no? Vale, hemos abierto la puerta En la que nos exigía matar los dos dioses Tengo hambre ¿Alguien sabe por qué punto del juego voy? En porcentaje Voy por la mitad, voy por el 20%, voy por el 10%, voy por el 43% ¿Alguien sabría decirme? Molería mucho y por la mitad, ¿sabes? Para saber que me quedan, yo que sé, dos o tres horitas de juego ¿Tienes? ¿Alguien? No hay nadie aquí pero yo No tú ¿Crees que te dejaría? ¿Que me perdiste en los bosques? I will never let you go You can't get rid of me I am your shadow And I will be watching when you draw your last dying gasp I'm not ready to die You will be when you see what they get to your dear beloved A tu amado Ah, que es el novio o el marido 30% In this waking nightmare Where all dreams come true You searched for control A way to pull through When you were in love You left him in tears To smother your furies And banish your fears But in darkness they came Through stormy black seas They raided these shores Do you still hear his screams? And now Put your own He's so far away They've taken his soul To these gods you cannot pray ¿Quién está hablando? They can break you But not your promise Even death won't keep you apart Through his darkness You will find him In your sword Still beats Our heart You fought for love unspoiled By your darkness within You fought for your dreams Now there's no way to win In the head of his corpse Lies the seat of his soul So you must carry his vessel To bring him back home Dead Dead What a plan There was You did No You did No 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 They can break you But not your promise Even death Won't keep you apart Through this darkness You will find him In your sword Still beats A heart Pobrecilla, ¿no? Lo que estás sufriendo Es el dios cuervo ¿Seguro? Es que no reconozco su voz No recuerdo si siquiera habló Cuando le enfrentamos No me acuerdo, la verdad The darkness touched you Everyone could see it in the hollows of your eyes A gaze Averted From life You ran from it but brought it nearer Led it to him An endless suffering Worse than death And you wanted to surrender Abandoning to find peace with the gods No The darkness won't allow it So you will walk into the lair of the beast ¿Está buggeado el vídeo? And you will go to war This is a bugge, ¿no? This is your quest ¿Qué me traes? There is nothing else left Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué? En la espesura Sí, primera vez que lo juego Gente ¿Qué le pasa? Está buggeadísimo Me han traído un pedazo de sandwich gigante Con vuestro permiso Voy a cenar, ¿vale? Dual Muchísimas gracias por esa raid, loco 100 personas del dual, ¿eh? Joder Un mini break Para cenar, chavales Y recuperar fuerzas Bienvenidos a los que venís de parte del dual Bienvenidos a los que venís de parte del dual Por la tarde o la tarde o la tarde o la noche En Twitch Jugando indies A saco Vente, coño ¿Cuánto te duró este juego? A ti, dual Yo llevo ya dos horas y media He matado un a siete He matado un a siete Pues posiblemente me lo hagan en dos días Hoy y mañana He matado a Sur El dios del fuego Y a Valar No sé qué El de los cuervos El de las ilusiones Seis horas y dieciséis Bueno Shots, abre stream Que llevo un rato te raideo ¡Suscríbete! Pero vaya juegazo, eh Me está molando muchísimo Las migas Vale Vale Seguimos Lo que está bugueada la imagen, tío Debería reiniciar Voy a reiniciar, eh Es que está bugueada la imagen Ay Habría preferido Sumito de naranja Shots Pero bueno, Coca-Cola está bien Se va a repetir la cinemática Se va a repetir la cinemática ¿Equipo de cuentas de Mike's? ¿Equipo de cuentas de Mike's? No Coca-Agua El Cristiano Ronaldo, ¿no? Que supuestamente bajaron las acciones De Coca-Cola En cuanto Ronaldo hizo eso ¿Lo visteis? Que supuestamente las acciones bajaron De Coca-Cola En cuanto Ronaldo dijo No, Coca-Cola no, agua Vale, a ver se ve bien Vámonos ¿Qué tal, Afrid? Uf, combate, combate, combate Dios Me encanta hacer parries en este juego, tío Me pone gachondo Me pone gachondo Me pone gachondo Cabron Sí, ya sé Si mueres mucho Pero no he muerto Ni una vez todavía A tu puta casa, coño Me he vuelto muy pro, ¿eh? Me he vuelto muy pro El combate del juego es excelente, tío Y eso que no es el punto fuerte del juego, ¿eh? Hostia, que me he vuelto Vaya guanta, se me ha andado Machistas ¿Qué coño es esto? ¡Levanta, nena! ¡No, no, no! Voy a doji este método, hijo puta Bueno Bueno Hazme el favor y muérete ya, por favor No te puedo cortar más el cuerpo, ¿eh? Ha muerto, ¿no? Dios Vale, queda uno Ah, no No queda uno, ¿no? Tío Que estaba haciendo la animación Joder Joder, pero Joder Joder Vale Qué guapa la matada Esa Te rompo la guardia Te hago Stumb Lock Y me comes la polla Bueno, este juego es demasiado fácil Bueno, este juego es demasiado fácil, ¿eh? Este juego es demasiado fácil Ay, por Dios Abres la puertita ¿Abre la puertita? Sí Te ayudo No, más runas De verdad El tema este de las runas Me da una pereza increíble Te lo juro, ¿eh? Esto de las runas Me da bastante pereza, loco Pero bueno No es malo tampoco, ¿sabes? Para que no hay nada ¿Qué pasa, Johan, lindo? Cuánto tiempo, ¿eh? Pues aquí estamos Disfrutando de un indiazo Que no había jugado hasta ahora Helleblade Eh, ¿por dónde es? Eh, no hay más caminos Gente, no hay más caminos ¿Hola? ¿Socorro? Sin las runas duraría dos horas Es verdad Sin las runas duraría Es que lo que hace que el juego dure Es esto Lo de estar buscando runas ¿Coño? What the fuck? Aquí hay algo, ¿eh? Este es uno de ellos, seguro Este es uno ¿Verdad? Ah, la X ¿Qué es Indie? Juego independiente Indie de independiente Vale, se está resuelto Porque hay una especie Como de Otra dimensión aquí A ver, que no me entero No hay más caminos ¿Alguien me ayuda a resolver este misterio, por favor? No veo más caminos Por los que yo pueda buscar Símbolos Estoy un poco perdido No veo un camino Es que aquí hay como una... La punta del barco encallado ¿Cómo? Dale, Arla A ver, voy al barco Sí Es que no hay más caminos Aparte del barco What, 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 what Ah, claro Con razón dijo antes El... El dios O lo que sea Dijo que no hay un camino recto Hacia el Helheim Sino que cada persona Hace su camino Impresionante Como las cosas que te dicen Hace un rato De repente Después Cobran sentido ¿Sabes? Me parece una pasada ¿Qué es? No hay más caminos Os No hay más caminos Seguimos Sí Las a las caminos Señor Señor Ah, te tengo ¿Qué queda? Vale Hay una escalera aquí hacia abajo Y hay... Esto es para Lore, seguro Esto es Lore Hela possesses large dwelling places in Helheim Tall are her walls High are her gates The name of her dish is hunger Her knife is famine On her threshold all will stumble Her bed is called sick bed And her bed hangings are called flames of a funeral pyre Una buena mujer Listo Me encanta la descripción que han hecho de Hela, tío Ojalá poder encontrarla Ojalá poder verla en el juego Veremos a Hela No me lo digáis Sí, sí, decir... No, no, no me lo digáis No, sí, sí No, no, no No sé No me lo digáis No me lo digáis Eh, locro Origen de la oscuridad Encuéntrate con Hela por primera vez en el puente Antes lo digo ¿Qué coño es eso? What are you doing? You're showing weakness You're not a warrior You're a disgrace The gods will punish you for this Pick up the sword Pick it up Fight the darkness Fight it Get up Get up Get up Get up Get up And fight Que miedo La Hela esa Vaya bitch Vaya bitch Chaval Vaya bitch Chaval Con vas a Eric No, no, no Estamos viendo Hellblade. Ah, que la voz eres tú misma. Está malita, eh. Está muy malita la chica. ¿Has abierto stream, chats? Luego, luego te raideo. En cuanto acabe este episodio, te raideo. Supongo que se ha herido a sí misma para callar esa voz, ¿no? Te la estaba atormentando. Le ha echado un par de cojones, eh. Bueno, un par de ovarios. Dillion es el marido, ¿vale? Bueno, entiendo que es el marido ¿Vale ahora atrás? Las brasas Eh, el bulto Grande, Aemar Muchísimas gracias por esos ocho mesazos Lindo, tío Muchas gracias, de verdad Gracias por volver un mes más Thank you No sé si ir a la playa o ir por aquí Eh, voy a ir por allí, ¿qué dónde me está llamando? Está hecha polvo la pobre No puede ni andar A ver, la niña, coño Me gusta mucho su pelo Está muy bien hecho el personaje, ¿no? El modelado Y los escenarios para hacer un juego indie Parece que tiene toda la calidad de un triple A No sé si el estudio habrá tenido apoyo De algún estudio más grande Pero tiene una calidad de triple A el juego, que es una locura Vaya juegaso, tío Algunos triple A no salen con esta calidad O salen pero están hiperbugueados Ya les gustaría a muchos triple A Tener la calidad que tiene este Ya les gustaría a muchos triple A Ser tan buenos como miles de indies Ya les gustaría Que eso no quita que algunos triple A sean buenos Que lo son Hay muchísimos triple A que siguen siendo muy buenos Pero tío, los indies Están pisando muy fuerte en estos últimos años Estamos en la época de los juegos indie Es indiscutible Es totalmente indiscutible que estamos en la época de los juegos indie Y me alegro, la verdad Más runas ¿Y eso cómo lo abro? No me dejan marcarlo Eh, un árbol, el Ictrasil No Tengo que ir para allá, ¿no? Pues estamos grabando Tengo audio El Horizon Yo no he jugado al Horizon todavía, ¿eh? Y va a salir el segundo Ojalá salieran para PC, tío Ojalá los Horizon salieran en PC Bueno, creo que uno de los dos Horizons ya está en PC, ¿verdad? El primero Creo que ya está en PC Pero el segundo será exclusivo de Play Venga, chicas, pavila Eh, historia Sigmund Un regalo para aquel que puedas traerla Mmm La historia homónima del rey Arturo Walking Simulator Nah, no es Walking Simulator Espera, estoy leyendo la historia de abajo Me está interesante Sigue la historia, por Dios Ah, no Se queda ahí Esta parte sí es que es un poquito Walking Simulator Esta parte Pero la anterior no, tío Hasta llegar aquí ha sido bastante intenso ¿Ole? Una ilusión ¿Qué pasa, Imo? ¿Qué pasa, Imo? ¿Qué pasa, Imo? Qué árbol tan bonito Parece un drago milenario Puede ocurrir eso, eh, Mark Pero lo dudo, tío Lo dudo Senua Senua I haven't seen you before I'm not I don't leave home much Oh Senua's daughter I have to go Wait Who taught you to fight like that? No one No one Well, I watched you And You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know Me? I'm Dilly I'm here for the warrior trials Come and watch And bring your sword You can't put it into words That moment When you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you Make you feel safe It only takes an instant Fear swallows you before you have a chance to make sense of it And darkness becomes a part of who you are But her world changed the day the Northmen took him from her So no one knows that there's no going back to how things work Parece más bien una película, tío That there's nothing to go back to at all Stay still, stay quiet Hide, don't tell her Their gods can see into your mind They will use this power to destroy you They won't stop me I can still feel him Whatever's left of him They will never let him go I'm not gonna let him rot here You're the one rotting here Leave me alone You will die here No And all your suffering will have been for nothing Shut up Es ella misma en su mente, eh, torturándose No es nadie más hablándole, es ella misma Dillion? Is that you? I'll find you, my friend I promise Y esas voces están en su cabeza también Un poco, ¿qué es esto? Hay como un símbolo aquí ¿No? Nope Eh, historia Aquí sí que hay un símbolo ¡Olé! ¿Qué pasa, Rulls? Chained to a tree in the forest That night A she-wolf comes and devours One of Sigmund's brothers She returns Ravenous Night after night Until only Sigmund is left The next day Sigmund's sister sends a serpent with honey To smear on Sigmund's face But to what end? Well That night When the she-wolf appears again You'll never guess what happens No me dejes con la duda No, ahí está la otra parte Let's go Tres añitos ya, eh Joder As the she-wolf licks the sweet honey From Sigmund's face He bites the wolf's tongue The she-wolf pulls away But Sigmund holds on The chains break And he is free After his escape Sigmund lives like us Hidden in the forest His enemy, King Sigir Believing him dead As his sister Plots revenge And for vengeance to succeed Even the great Sigmund needs help So she sends her sons to him But their blood is weak and corrupted And they're put to death by Sigmund So his sister hatches a new plan One that is cold and hard And pure of blood Joder Va historia turbia, coño Igual queda una por allí, ¿no? ¿Puedo entrar aquí de una vez? ¿O puedo terminar de ver la historia Aunque no sé dónde está El otro trozo que falta? ¡Eh, la espada! La espada de Sigmund Venga, dormí Sí, yo me iré también ahora Yo en cuanto acaba este capítulo Raideo a Shad Y vamos a verla a ella un rato Y voy a descansar ¿Cuánto llevamos ya? Casi cuatro horas de stream Está muy bien I contigo Tengo dos guardias mercad лай Es importante ¿Puedes ayudarme? Vale, ahora tengo que hacer lo mismo que hice antes Pero en lugar de matar dioses Que tenía que matar dos dioses para seguir avanzando Ahora tengo que hacer los trabajos de Odín, ¿no? Y cuando complete los trabajos cojo la espada Tienes que hacer todos los trabajos Claro, tienes que hacer todos los trabajos Sería la muerte de un hombre Cada vez que fue grabado Y sería la muerte del rey Que paisajazos, ¿eh? Pero siempre está esto aquí de fondo Supongo que es para allá Vale, pero yo lo dejo por aquí, ¿vale? Voy a poner el ending Espero que se haya gustado Ahora vuelvo Un segundo Eso, que dejad un like y esas cosas ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡No, ya! ¡Gracias!